El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, todos poderosos. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a iniciar Impacto desde Bucaramanga para Colombia, el mundo. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, de la familia, del transporte, de la comunidad. Jesús Villarreal está en el control máster de emisión y le agradezco que entren a su celular, como yo lo voy a hacer inmediatamente. Uy, no le campullamos la espuma, no le pusimos la espuma del micrófono, se me olvidó. Y vamos a entrar al perfil de José Velázquez Pereira. Inmediatamente le vamos a dar compartir cuando salga el programa. Buscamos, subimos, subimos, subimos. Póngame en el primer plano, por favor. Subimos, subimos, subimos. Y cuando usted vea que hay una cosa que diga transmisión en vivo, de una vez le da play, le da a la izquierda compartir y enseguida le comparten todos los grupos. Pues entonces, de una vez, comencemos con los titulares de las noticias más importantes del día, aquí en Impacto. Colombia, aizar la bandera este 20 de julio, en olor a nuestros héroes de la patria. Hasta el último centímetro de la última frontera, debemos manifestarle a los hombres, mujeres y policías, soldados, marinos, que nuestro ejército protege los intereses de nuestra nación, porque son héroes multimisión en Colombia. En Bogotá, mujer de 20 años fue capturada en el sector de los mártires con grandes cantidades de bazuco. No se quería dejar requisar de los policías hombre para tratar de evadir de que en su cuerpo llevaba más cantidad de droga. Aproximadamente de 20 años de edad, donde al ser requerida por parte del cuadrante del sector de... En Bucaramanga. ...el CAID de Ricaute, localidad de Mártires, se la... Cantidades de droga, 220 kilos de marihuana que estaban descargando de un camión a una camioneta en el sector de Morrorico. Fue incautada por la Policía Nacional, enrollada o camuflada en rollos de fibra para tratar de despistar a los perros y también de despistar a los policías. Cogió donde llevan ahí, eh. En Armenia, caos y puñal en el centro de la ciudad, donde un sujeto intentó agredir a otro con un cuchillo, pero la policía agarró al braucón, lo redujo y casi lo asfixia para que se controlara. En Cimitarra, Santander, fueron capturados todos estos sujetos que van a ver ustedes. El ladrón es de un puente metálico avaluado en más de 1.400 millones de pesos que empezaron a desarmar en la noche. Y luego en la madrugada, cuando estaban cargando los camiones para vender por chatarra o por kilos el puente, los capturó la policía. En Urabá, motos, perdón, esto fue en Urabá, sí, discúlpeme, donde policías y socorristas rescataron a un camionero atrapado en una cabina después de accidentarse. En Pitalito, Huila, este accidente de este motociclista que tiraba una zorra porque imprudentemente iba a alta velocidad y el mal estado de la vía lo ayudó a tumbar. En Armenia, esta pareja supuestamente defendió a un violinista que se tornó agresivo porque el policía le dijo que se retirara del espacio público. La pareja quiso defender al motociclista, pero se fueron con groserías la señora del bolso y de moña. Y este señor también no quería identificarse hasta que le esclavaron el comparendo por violación al código de policía y respeto a la autoridad. En Bucaramanga, esta ladrona rubia de blanco entra a un taller de confecciones en la carrera 22 con calle 45 y cerró el celular de alta gama. En Bucaramanga, ayúdenos a identificar su nombre y lugar de residencia porque usted sí le conoce las caras a los delincuentes. En Guainía, corregimiento de San Felipe, los pasajeros de este avión dan gracias a Dios porque los salvó a todos de morir en un accidente aéreo. En Bucaramanga, 120 motos de los ñedros que salen los jueves a hacer piques. Fueron a parar a la grúa y a los patios en operativos conjuntos entre la policía y la dirección de tránsito de Bucaramanga. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Pompeya, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes en sintonía. En Colombia, a izar la bandera, este 20 de julio, en donde demostremos que el grito de independencia también lo damos los colombianos. Dándole muestra a los soldados héroes de la patria, policías, fuerza aérea, marinos que nos cuidan de día y de noche. Dándole muestra a los colombianos. Estos son los héroes de la región de nuestras gloriosas fuerzas militares de Colombia. Vamos de una vez con más noticias o con el desarrollo de otras noticias. En la capital de la república, miremos este video. Este es el momento en que capturan a una ñerita, una expendedora de drogas que tenía las pechugas, los cucos, los zapatos, la gorra, el baracer, como dice mi sobrino. Lo tenía repleto de toda esta cantidad de droga que pretendía repartir o distribuir entre todos sus compinches. Y no quería dejarse requisar de los policías. Pues claro, no quería dejarse requisar porque tenía entre su vagina, entre su recto, debajo de las axilas, entre el brasier, en todas partes tenía droga. Cuando los policías le llevaron a una mujer, pues, o una mujer policía, pues la capturaron. ¿Qué dice el comandante sobre esa captura? La primera cantidad de supefacientes fue encontrada en un bolso, pero debido a su actitud de rechazo al procedimiento de la policía, se solicitó la presencia de una mujer de la institución, quien la requisó y encontró que la joven tenía más bazuco adherido a su cuerpo y en sus partes íntimas. Seguimos en impacto muy bien con la policía metropolitana de Bogotá, que hizo un excelente trabajo, porque en Bogotá sí que se ve drogas. En Bucaramanga la marihuana se puso más cara. Un kilo de marihuana en Bucaramanga valía alrededor de 480 mil pesos. Pero con tantos operativos ya no hay marihuana en Bucaramanga. Y adivine cuánto está costando el kilo de marihuana. Está costando 840 mil. O sea, se les puso caro el pasto a los burros, porque la hierba ya les quedó muy cara. Pero vamos con más noticias de otras ciudades de Colombia. O precisamente, vamos con esta. El general Manuel Antonio Vázquez Prada da un parte de tranquilidad, porque fueron incautadas 220 kilos de marihuana que venían envueltos, o envueltos no, unos rollos de fibra de vidrio, al parecer todo el rollo es de fibra de vidrio, de dos metros y medio. Pero en las puntas le colocaron aparentemente el rollo y en la mitad llenaron eso de cualquier cantidad de marihuana. ¿Cómo fue que se produjo esta incautación en Moro Rico? Bueno, aquí, después de hacer una requisa y una verificación del contenido, se dieron cuenta de que en la mitad del rollo, bien camuflada, entre la fibra de vidrio enrollado, habían paquetes de marihuana, vea. Qué cantidad de paquetes de marihuana en cilindros, como en cilindros, como le hubieran prensado. Pues claro, ¿sabe para qué lo colocan a fibra de vidrio? Porque la fibra de vidrio son precisamente unas muy delgadas cuestiones que le dan fobia a los perros. Escuchemos lo que dice la captura en Moro Rico de esos sujetos. El segundo derecho que tiene con las ganas capturadas es aguardar silencio para manifestaciones que hagan por hacer deshadas en su contra y que no están obligados a actuar en contra de su cónyuge, compañeras permanentes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Gracias por ver el video. Bueno, vean cómo viene envuelta la droga, pero bien, bien camuflada en esos rollos. Además de esos rollos, venían perfectamente empacadas en fibra de vidrio, en unos empaques térmicos, en bolsas plásticas. Mire, es que venía súper, súper camuflada. ¿Cómo siguen los policías? Contando los paquetes que les incautaron a esos sujetos cantidad de droga que transbordaban desde un camión que venía desde Cali o del departamento del Valle del Cauca y pretendían en Moro Rico descargarlo. Cuando estaban haciendo el transbordo de la supuesta mercancía de fibra de vidrio en el sector de Moro Rico, la policía les cayó. Vamos, adelantemos de a cinco segundos cada video porque fueron los perritos, los caninos quienes lograron la incautación de esto y la policía capturó a estos sujetos. Todos estos son de Moro Rico, en la ciudad de Bucaramanga, de las ollas que en la madrugada estaban descargando la droga. Esta droga hacía parte de una banda delincuencial que había cantidades y allá los pusieron, los mostraron cuántos capturados. Estamos viendo dos, cuatro que eran los que estaban descargando el camión en ese momento o entre ellos una vieja barrigona, como dice mi tío, culibajita, barrigona y buchona y que era la que estaba descargando la droga junto con sus otros compinches. A todos estos sí falta por capturar más porque ya la policía, de acuerdo con las interceptaciones telefónicas que le hicieron a los celulares de estas personas o de estos delincuentes, que ellos no se pueden llamar tanto personas sino delincuentes porque envenenan a la juventud, los envician, pues se dieron cuenta de que ellos tienen unos enlaces en muchos barrios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón y por eso las capturas en los próximos días se estarán dando de otras personas y nosotros les estaremos contando quiénes son los capturados. ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535, domicilios al 316-495-7686. Muy bien, ahora sí me escuchan. Seguimos en impacto. Saludos para nuestros amigos en Armenia, Quindío, que nos están sintonizando. Muchas gracias por toda la sintonía que nos depara. Lo mismo en el Urabá antioqueño, en Apartado, en Necoclí, en Carepa, en Turbo Antioquia. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. A Rosa Leudo, en Quindó, del almacén de zapatos en Quindó, del departamento del Chocó. Igualmente saludamos a Toño Arcángel, en la ciudad de Cali. A Rubén Darío Bravo, Valencia, también en Cali. Angélica María Valencia Vásquez, que nos sintoniza con su esposo, William García, en Tuluá, Valle del Cauca. A Inesita y a Coyote, en Zipaquirá. A Fernando Nieto y Orlando Nieto, en el Hotel Circunvalar, de la ciudad de Pereira. Bueno, vamos con más noticias. Gracias. Esto ocurrió en Armenia. ¿Qué fue lo que pasó en Armenia? Pues en Armenia se agarraron a cuchillo unos sujetos. Y uno de los que estaba agrediendo al otro se las debió a Bucón y no se quería dejar requisar de la policía. Pues ¿cómo? Entonces los policías saben aplicar unas llaves que los asfixian. Los dejan fuera de combate y casi se sienten ahogados. Sueltan la camisa, sueltan el puñal, tengan sueltas, lo que sea. Eso fue caos. En el centro de Armenia, en el departamento del Quindío, donde estos sujetos se agarraron a cuchillo en pleno centro de la ciudad. Pero la reacción oportuna de los policías preparados para contrarrestar estos delincuentes que a veces se las dan de bravos y enfrentan a los policías. Y después hay zapitos que graban los videos y dicen que fue el policía el que tuvo la culpa, que está violando los derechos humanos. Pero ¿cuándo será que un delincuente no le viola los derechos humanos a otro cuando le atraca a una persona, que le mete una puñalada, que los corta por robarle un celular o porque no les dijo algo, porque no les cayó bien? Entonces, ¿a quiénes están defendiendo la comunidad? Porque es que hay sujetos que actúan como los delincuentes y critican en las redes sociales, pero mínimo es porque también son delincuentes y actúan como tal. Y por eso estoy de acuerdo que los policías procedan con todas las herramientas que les da la ley. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta. Cuídese la tusta. No me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Vamos con noticias de Santander en Cimitarra. Mire estos delincuentes. Estos sujetos fueron capturados por la policía luego de que estaban desarmando. Mírenme el video, por favor. Estaban desarmando un puente metálico. Dentro de las diferentes actividades que desarrolla la Policía Nacional y en este caso en conjunto con la Alcaldía Municipal de Landazuri, por supuesto en cabeza del mismo señor alcalde, se logró un operativo donde se capturaron 10 personas, dos de ellas menores de edad, quienes venían afectando una infraestructura de la malla vial de este municipio. En una actividad que desarrollaban durante la noche y al parecer con la participación de muchas otras personas que hacen parte de una segunda etapa investigativa, estaban desarmando uno de los puentes veredales que comunican la malla interna de este municipio. En esta actuación estamos activando, por supuesto, esas vías de alerta, esos medios de comunicación para que la comunidad avise oportunamente cualquier situación que afecte la seguridad y la tranquilidad. No vamos a permitir que situaciones como esta se presenten y estaremos siempre respaldando a nuestra comunidad. Son 10 personas que salen de circulación en este momento y que no van a seguir afectando hasta que la justicia lo determine. Y por supuesto, la recuperación de los elementos hurtados y de esta manera dando un parte de tranquilidad de la mano, por supuesto, de nuestra Gobernación Departamental y de la Alcaldía Municipal de Landazuri. Muchas gracias por un Santander seguro y en paz. Es la protección que se desarrolla a todos los bienes que tienen al servicio de la comunidad de este departamento. De manera muy particular y con la preocupación que siempre lo ha caracterizado, el alcalde Landazuri recurre a un ejercicio especial donde, de una manera articulada, conllevando un servicio de policía, logramos la captura y la desarticulación de una banda de chatarreros encargados de hurtar todo un puente, una estructura que estaba al servicio de la comunidad para luego reducirlo a la mínima expresión en chatarra. En este aspecto logramos la captura de 10 personas, dos de ellas menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de autoridad judicial competente y, por supuesto, se logra de esta manera la recuperación de una gran cantidad de los elementos hurtados. Aprovechaban la noche, aprovechaban la oscuridad para empezar a hacer su trabajo de desmantelar el puente, desatornillando, soltando, cortando y de esta manera llevándose pieza a pieza los componentes metálicos del mismo para luego venderlos por chatarra. Estamos hablando de que ellos desarrollan el ejercicio durante toda la noche y ya en la madrugada utilizaban volquetas y algunos camiones para discretamente llevar los elementos hasta otro punto donde hacían punto de acopio y donde llegaban camiones de mayor capacidad a llevarse la mayor cantidad de componentes para luego reducirlo en otros lugares de la geografía colombiana. De acuerdo a las últimas verificaciones, hallamos de que el valor de esta estructura estaba estipulado en 1.400 millones de pesos. El alcalde municipal de Landazuri ya formuló la denuncia penal por esta afectación y, por supuesto, ya se está desarrollando toda la intervención de tipo judicial para esclarecer todos los hechos ocurridos. Estamos hablando de que ellos desarrollan el ejercicio durante toda la noche y ya en la madrugada utilizaban volquetas y algunos camiones para discretamente llevar los elementos hasta otro punto donde hacían punto de acopio y donde llegaban camiones de mayor capacidad a llevarse la mayor cantidad de componentes para luego reducirlo. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos Carrera 18, calle 48, esquina El defensor de la familia del transporte, vamos a saludar a los televidentes que están en otras ciudades de Colombia viéndolo, muchas gracias Para los que a esta hora nos sintonizan, no, si está bien Si está bien Bueno, todos nuestros amigos que están en la sintonía, muchas gracias Vamos a saludar, ok, si señor Vamos a saludar a amigos que nos sintonizan Como a Diego Orlando Lizarazo, a Johnny Andrés Tarazona, José Alejandro Parada, Lesmes Luis Eduardo, Marta Patricia Delgado Mene, Emilia Lindarte García en la ciudad de Cúcuta, Eduardo Plata Ardila también, Jorge Orlando Acevedo Ortiz en el Diamante 1, Olga Ortiz en Barichara, Olga, gracias por la sintonía A Cata Herrera también, en la vereda La Malaña, igualmente a Cata Herrera, ya la saludamos, claro, a mi amigo Pablo Coronel, pensionado de Copetrol que también está en la sintonía Dice el futuro alcalde Bucaramanga, saludo, el mejor noticiero Johnny Andrés Tarazona Andrés Falcón, Johnny Andrés Tarazona También está en la sintonía, Andrés Fuentes Viviana Naralco, desde México Wilson Mosquera también nos está sintonizando Breiner Becerra Desde Quilipe, Chile Quilipue, Quilipue, Chile Bueno, yo no sé si lo pronuncio bien De todas maneras intenté saludar a todos Esos amigos que están en la sintonía de impacto Inmediatamente Vamos después con más noticias Aquí en impacto el defensor de la familia del transporte Si vamos con esta noticia Esta tiene que ver con Urabá En donde los policías y socorristas Rescataron a una persona Un conductor de un camión que quedó atrapado en su vehículo Luego de sufrir un accidente Este es el momento en que con la quijada de la vida De la vida, perdón Los bomberos con esa herramienta Que corta latas y alta presión Pues intentan cortar las latas de la cabina Que atrapa al conductor de ese furgón Y gracias a Dios Pues lo logran sacar Y darle los primeros auxilios Muy bien por las autoridades Que hicieron un excelente trabajo Al rescatar a este conductor En el Urabá antioqueño Seguimos en impacto Vamos con más noticias En Pitalito Huila Mire que fue lo que pasó en Pitalito Huila Con las cámaras de seguridad En lancé, cámaras y alarmas Las que usted debe vigilar Mire como le pasó Este motociclista con un hueco Y a alta velocidad con un zorro O con una zorra pues La que arrastra con una motocicleta Mire usted como las cámaras de seguridad De alarmas, lancé cámaras y alarmas En Bucaramanga En el centro comercial Bucacentro Se observa como un motociclista viene Cierto, mire Ella se va a aparecer nuevamente en la esquina Y cuando se acerca en la esquina Cae a un hueco Desestabiliza la zorra Que ya se viene dando Porque a alta velocidad Como se le ocurre en una moto Y en vez de venir despacio Él piensa que es como loquito Muchachitos que no saben ni manejar una moto Y piensan que es avanzar Y a correr, correr Y vea, le cayó encima Lo lesionó bastante Porque el muchacho sufrió fracturas Seguimos en impacto Vamos con más noticias En Armenia Esta pareja Esto es en el departamento del Quindío Supuestamente defendió a un violinista De la policía ¿Qué pasó? Escuchemos ahí lo que pasó La señora del bolso Que está ahí debajo del brazo Camisa blanca y jean azul La señora Dice que defendiendo a un violinista Que él fue agresivo con los policías Que nunca comentan las segundas partes Los policías Le dijeron al violinista Que se retirara del espacio público Entonces la gente Empezó a insultar Y este señor Especialmente Y esta señora Empezaron a insultar a los policías Les pidieron que se identificara Porque les iban a aplicar El código de policía Pero no Ahí la señora seguía alegando Y les decía groserías A los policías Escuchemos a ver si alcanza a decir Alguna ofensa Pero no de las groserías Sino de otras Y lo mismo que les decía el señor Y la comunidad que estaba allí grabando Amigos ya Déjame el chavo Más por favor Cuántos mil cosas En el que te quedan ¡Vamos! 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 que si que si bajaste las menciones comerciales las menciones o sea pasan los dos comerciales yo entro con la mención puede ser de la cazuela de Roger y cual otra hay y la de mi viejo sazón no pero entonces mejor vamos con una sola vamos vamos con una sola vamos con la cazuela de Roger con los comerciales que tu me dijiste ya listo esta es la grosería ahora si los policías le aplican el código de policía y debieron aplicarle el código de policía a los demás que se estaban metiendo allí supuestamente atacando a los policías haciéndole montonera en vez de defender a la autoridad para que los ciudadanos se comporten bien es que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo querer compartir tus logros con el más fuerte de todos tu papá en la escuela de padelaje descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias sufrió un accidente de tránsito con fractura todos esos amigos veamos ahora en Bucaramanga esta ladrona pero antes de ir con el video por favor vamos con a comer un delicioso pescado de mar en donde todos los días pero especialmente los domingos en restaurante mi viejo sazón qué tal este arroz a la marinera con su cazuelita con su zancocho de pescado qué tal esto aquí ahora en mi viejo sazón esta deliciosa comida típica santandereana cabrito en mi viejo sazón y en la cazuela de Roger por supuesto hay de todo y en mi viejo sazón lo que usted quiera de comida típica santandereana frente al parque La Concordia y mi viejo sazón también le ofrece todos los especialidades sábados, domingos y festivos y en la cazuela de Roger muéstrame ahora uno de los de la cazuela de Roger porque la cazuela de Roger está en la calle 54 con carrera 17 B39 hay pescados hay mariscos hay pescado de mar y ahí está el viejo Roger con Laura y todos nuestros amigos allá vamos a estar el domingo en la cazuela de Roger seguimos con noticias miremos en Bucaramanga este video este video ocurre en la carrera 22 con calle 45 esta señora mona o catira o rubia está supuestamente que la señora fue grabada gracias a cámaras de seguridad de alarma de Arancel y allí se da cuenta que en la máquina hay un celular y la señora le muestra la blusa aparentemente le está mostrando una blusa pero ahí la señora sigue mirando diciéndole no muéstrame otra pero ya vio el celular debajo de la máquina allá lo ve le va a tirar un lance al celular para robarse esta ladrona si usted la ha visto por favor diga dónde vea ahí la coge el celular de una manera fresca no lo alcanzó a robar cierto ahí lo va de todas maneras o ya como que se lo robó ah sí ya se lo robó ahí es correcto ahí es donde se roba vea ahí coge el celular y se lo roba esta ladrona catira mirele la cara vamos a verle desde el comienzo creo que se ve un poquitico como a los 10 segundos como es la cara de la señora para que usted la alcance a ver bien la ladrona un poquitico eso ahí ya es esa es la cara esa es la cara de la vieja ladrona si usted la ve informe a la policía o en la carrera 22 con calle 45 donde está ese almacén de ropa ahí a la izquierda ahí ahí fue donde robó diga esta señora vive en tal parte este es el número de cédula de ella esta es la dirección de ella seguimos en impacto vamos con más noticias bueno no olviden que que era la otra cosa que nos faltaba bueno ahora más adelante les comentamos de una vez en Guainía en el corregimiento de San Felipe hay una pista aérea donde hay un aeropuerto porque es que por allá solo se llega en avión y que fue lo que pasó ese avión tuvo un accidente y los pasajeros le dan gracias a Dios porque lo salvó a todos quedaron con vida acabamos de tener un accidente aéreo señor compañeros estamos todo bien gracias a Dios para el amado gracias para el centro que permitiste que suramacacombia señor gracias señor señor estamos bien gracias el tren izquierdo se fue gracias señor gracias estamos aquí bien Jackson estamos bien importante que estamos con vida Dios es grande y poderoso estamos bien gracias a Dios bueno seguimos en impacto grave y gracias a uno tiene que darle todos los días gracias a Dios debe darle ser agradecido orar ir a la iglesia los domingos porque no basta con que usted ore usted tiene que capacitarse no basta con que usted lea la biblia todos los días y ore vaya a la iglesia cristiana donde los pastores los libres de las iglesias les enseñan la palabra de Dios pero que sea esa doctrina iglesia que crean en Padre, Hijo y Espíritu Santo porque es un solo Dios verdadero porque es el único que nos salva y hace que nos vaya bien ahora vamos con otra noticia mira a los que no les fue bien anoche fue a los ñedros que salen los jueves en Bucaramanga a hacer piques ¿por qué? ¿qué dice la policía? motocicleta la cual no tiene store no tiene direcionales bueno esto es debajo del de la calle del del de los búcaros la quebrada seca bueno el deprimido la 27 y aquí la cantidad de motocicletas que son incautadas con apoyo de los agentes de tránsito llamamos al señor intendente coronado comandante encargado motocicletas inmovilizadas por estar realizando maniobras peligrosas piques por la avenida quebrada seca conjunto con los señores agentes de tránsito de la ciudad de Bucaramanga muy bien excelente y esperamos que todos los días perdón especialmente los jueves a todas esas pandillas de ñero mire la mayoría de los que van en esas pandillas de ñero no estoy diciendo que todos lo sean para aclarar y para que después no vayan a decir que es que José Velázquez está tratando delincuentes la mayoría son delincuentes son los que en esos pedazos de moto que en su mayoría son robadas o armadas con partes de otras motos robadas van vendiendo o son los que distribuyen la droga en los barrios los jefes de las pandillas son los que o los jefes de los jíbaros de los distribuidores de droga son los que tienen esas pandillas y los integrados y los hacen salir los jueves a picar para que se diviertan pero la mayoría de esos son los que llevan droga a domicilio en las casas señoras y señores Jesús Villarroel estuvo en el control máster de misión Gemar Valenzuela tuvo está perdón como productor general y José Velázquez como director general de Impacto les deseamos desde Bucaramanga Colombia muchísimas bendiciones dos al pecho y uno arriba saludo motero hasta luego aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira